El pase no le sale como... El pase no le sale como... Esperaba... Matuidi... Atención que su posición empieza a ser peligrosa... Matuidi... Mbappé... Abre mucho el terreno de juego... El rival... Recupera la posición... Atención que el pase es robado... La jugada lleva peligro... Zoom... Mbappé... Veo peligro en esta contra... Se ha lanzado el solitario de momento... Está imparable... Sus compañeros le apoyan... La entrada era buena... Pero el balón quedó suelto... Tiene toda la banda a su disposición... ¡Qué bien buscó el hueco! Decide retrasar la bola... Se va afuera por un pedo de Maldini... Ha estado el gol del empate ahí... ¡Qué buena intención tenía esa pelota, Manolo! Le ha faltado precisión... Vamos a tener dos minutos de descuento... 120 segundos más... Para los taruguitos... Dos minutos... Yo creo que ha tomado una buena decisión... Cada vez más cerca de la portería rival... ¡Chuta! ¡Claro que sí! La ha controlado bien... El árbitro señala... 17. 21. 23. 23.